La democracia, más allá de la democracia liberal, formal, que es la que conocemos y que, en cierta forma, padecemos, históricamente son dos cosas fundamentales. Por un lado, lo que podríamos llamar libertad, que viene a ser básicamente derechos políticos. La capacidad de poder participar en el poder explícito es la libertad en términos políticos. Y, en segundo lugar, la igualdad. Es decir, no solamente igualdad en la práctica de esos derechos políticos, que todo el mundo pueda participar en la decisión, en los ámbitos de poder explícito, sino que, además, todo el mundo tenga, por lo menos, ciertas condiciones de que iguale su posición social, que permita tener, al menos, una vida digna, una vida equiparable a los demás. Al fin y al cabo, reparto de la riqueza. ¿Tiene algo que ver la democracia que llamamos formal, la democracia parlamentaria, lo que tenemos como asimilado como democracia, que, al fin y al cabo, serían parlamentos, representación política a través de partidos y ciertos derechos reconocidos, pero, evidentemente, no todos, con esta vieja idea de democracia? Pues, sinceramente, poco. Entonces, la cuestión es cómo nos podemos reapropiar, en términos políticos, de esa palabra, que ha estado completamente purgada, completamente olvidada, en los anales, en las crónicas de la historia, desde, por lo menos, 1917 y cuando no antes.